Era tan linda que alumbraba las estrellas, era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así, me fue brillo y viento así Y ya nunca yo supe de mí, dice La conocí una mañana para una fiesta de enero No se noviamos en marzo, el otro me hicimos en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor La la y la y la y la, ay mi locura por su amor La la y la y la y la, aún sigue intacta La conocí una mañana para una fiesta de enero No se noviamos en marzo, el otro me hicimos en serio El matrimonio fue en mayo con ceremonia y festejo Y no han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Como si fuera el primero, es la favorita La mujer no suena, la mujer me gusta De todas las nenas, esta mamacita Se me ha guardado